Hola amigos, soy Nelo Marín y hoy quería presentaros mi último pedido que me ha llegado a casa. Hago todos los meses pedidos, uno o dos, y no siempre grabo vídeo, pero quería mostraros este, porque bueno, es un ejemplo de que todos los pedidos siempre podemos pedir algo nuevo, la empresa no deja de añadir cositas nuevas, y pues siempre tenemos alguna cosita además que no conocemos todavía, aquí vemos lo que he comprado, un paquetito de 3 en 1, el aceite de coco, dos botecitos de Ganoderma en polvo, y la esencia de tratante de alga. Y si buscamos por aquí, el precio a pagar, 5 euros, que son los gastos de envío. Los gastos de envío los he pagado y lo demás lo he pagado con las comisiones. Como comentaba, me ha enchivado que venía esto y quería mostrarlo también, la empresa nos ha regalado este tríptico, vamos a verlo, de la línea Miracle. Y de la Jempiuri, las nuevas líneas de cosmética coreana de DXN. Lo abrimos y como veis es un tríptico doble. Aquí vemos que vienen todos los pasos, todas las indicaciones muy detallado de los productos que componen estas dos líneas. La verdad es que este tríptico nos va a venir fenomenal. Y esta es la línea Jempiuri, lo mismo, todos los pasos. De hecho, aquí podemos ver, cada mes voy añadiendo algún producto que no tengo, pues son muchos los que se van añadiendo. Y aquí, esta vez he comprado este que viene aquí, a ver, enfoca, esencia hidratante de algas. Vale, pues eso, que aparte de los productos que solemos consumir, como es este caso, el 3 en 1, es el café que yo más consumo. En casa suelo utilizar el Megapack, pero siempre hace falta tener sobrecitos para llevar fuera de casa, que evidentemente no podemos gastar con el Megapack. Y este es el producto que quería mostrar. Aceite de coco virgen orgánico de XN. Ya lleva algún tiempo en la empresa y por una razón u otra siempre se me olvida añadirlo al pedido. Haré un vídeo con este producto porque es una pasada. Es una pasada, yo pensaba que era solo para cocinar. Se puede consumir incluso sin más, cogiendo una cucharita y comiendo. Pero también nos sirve, he visto que es una pasada para el pelo y muchas otras cosas. Lo iremos viendo. Y aquí, el otro producto es este que he comprado. Que es el Ganoderma en polvo, que es el botecito pequeño. Son dos botecitos, esto es porque me lo han pedido. Y cuando alguien me lo pide, viene con dos cucharitas. Está muy bien. Cuando alguien me lo pide, pues siempre recomiendo primero el botecito pequeño para que lo prueben con un coste más bajo. Pero yo luego acabo gastando, por supuesto, los botes grandes, que tengo aquí alguno. Y nada, eso quería mostraros, que hay siempre productos nuevos para probar. Y si, como yo, quieres conseguir productos que te salgan a coste cero, o pagando solo los gastos de envío si no llega al mínimo, pues nada, contáctame y te informo cómo lo hago yo en mis ratos libres. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.